Uno de los países que sufre en mayor medida las consecuencias de una importante problemática ambiental es México. ¿Quieres saber cuáles son? En Ecología Verde te contamos los principales problemas ambientales de México, qué son y cuáles son sus principales causas. Contaminación del aire En 1992, Ciudad de México fue declarada la ciudad más contaminada a nivel mundial por la Organización de las Naciones Unidas, siendo este el problema ambiental más conocido en el país. Son dos las causas que han provocado la existencia de este problema. En primer lugar, la contaminación del aire debido a la emisión de gases provenientes de grandes industrias y fábricas o de medios de transporte y, en segundo lugar, la falta de un control o legislación que ayude a regular dichas emisiones. Deforestación En el listado de la velocidad o el ritmo de la deforestación a nivel mundial, México ocupa la quinta posición, perdiendo unas 500.000 hectáreas de selvas y bosques cada año a consecuencia de la construcción de viviendas, núcleos urbanos, fábricas e industrias o zonas de cultivo. La deforestación, a su vez, acarrea otros problemas ambientales, como es la erosión del suelo o la pérdida del ecosistema en su totalidad, dado que la eliminación de las especies vegetales, características de los bosques tropicales, suponen la pérdida y la modificación del hábitat de otras muchas especies animales. Contaminación del agua México es uno de los países en los que, por desgracia, se producen más derrames químicos al medio ambiente. Al igual que la legislación ambiental es permisiva en cuanto a las emisiones atmosféricas, también lo es en cuanto al control de vertidos. Algunos hechos que reflejan esta despreocupación o falta de control son los 40.000 litros de aceite sulfúrico que fueron vertidos al río Sonora en el 2014 o el derrame de petróleo producido en el río Hondo ese mismo año de forma ilegal. Y por último, la pérdida de biodiversidad. Este problema ambiental es una consecuencia de los anteriores. La contaminación del aire, del agua y la deforestación han dado lugar a la pérdida o modificación del hábitat de muchas especies, algunas de las cuales consiguen adaptarse, mientras que otras apenas son capaces de sobrevivir, encontrándose, a día de hoy, en peligro de extinción. Algunos ejemplos de animales en peligro de extinción son el jaguar, el ajolote, el lobo gris mexicano, etc. Y hasta aquí este vídeo de Ecología Verde. Si quieres seguir aprendiendo con nosotros, no olvides suscribirte y regalarnos un like si este vídeo te ha gustado. ¡Hasta la próxima!